que pedo pinches locos la verga bien animao es que un nuevo video es un nuevo video vamos a jugar como se va esta mierda ah si silent hill homecoming yo quiero jugar el mas nuevo pero este es el unico que hay para la pc asi que voy a estar jugando con un control de xbox y asi para ver como esta este pinche juego cabron asi les queria decir que un pinche saludo para el pinche dj es una verga ese vato ahi va a estar su pinche canal en la descripcion y aqui en la pantalla para que lo vean para que vayan a su canal el vato hace musica ese es un pinche dj como se llama dj y me hizo la rola del final de los videos para que la oigan la watchen muchas gracias dj amo a la verga pinche puto y pues vamos a empezar con este pinche dj en ingles porque somos gringos en ingles porque somos gringos difícil porque somos yolo no paso a ver brightness brightness asi me dieron vea la cola pues su pinche madre pinche ninja cuando te tienen al piso puedes levantarte como pinche ninja esas mamon a la ven a chinga balazos 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 miiita madre a chingadera militar la mamma espero que no sea alto el juego el volumen van a violar hei hey Yo no sabía que había más gente en el Silent Hill Ese Silent Hill está raro la verdad Creo que no gustó mucho Creo que se llama chido el Downpour Contéstale güey no seas mamón Creo que no está muy alto el volumen Esta madre que es esto güey a ver a ver a ver Start Audio Bájale tantito No te quieres pasar de verga Bájale tantito Ándale Está bien así Para que no se cabreen Para que no se cabreen Eso es todo Subtítulos Vibración Ok 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 Me lo ato bien culo No no me voy a salir Quiero bajar el volumen Es que el chile está Lo siento alto No puedo bajar este juego porque es trabajo Ok 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 ¿Cuál es el 1? ¿Cuál es el 1? Al 1 es el 1 Al 1 es el A Aparece esto no está hecho para poner un control Rápido cabrón Uy susto susto Ok voy a batallar mucho con estos numeritos La gráfica está al máximo y se ve en X güey Ok Turn on your flashlight when... ok In dark areas ok Ah mira Flashlight Ooooor Ooooor ¿Qué es esto? Oooo Radio Hey Hey Ok Ok buenas Parece que está rota No la puedo abrir Yo se lo voy a traducir todo Se lo voy a traducir para que... Para que oigan chido Y... Se la pasen vergas Ok Hace mucho que no grabamos un pinche jodo de miedo Acá, acá Acá pim pam Tacos, acá pum pam Tacos Desde el... Desde el Outlast Nada me ha dado... Nada me ha dado miedo Órale güey Ábrela Ábrela verga un pinche morro Eh morro Josh ¿Eres tú Josh? ¿Eres tú Josh? Ahora ¿Alex? ¿Cómo se te ocurra hablarme así pendejo? Yo soy tu pinche padre Soy tu papá Que soy tu padre Que soy tu padre Haceme caso que soy tu padre Y luego te pasas de ver cantando ¿Cuál es el número de la entrada? Dos... Cero... Siete Órale güey Oh son un chingo de números ¿Qué tal si los sacamos de internet? Josh No te hagas pendejolosh Over here Hombre Cuando llegue para allá te voy a parecer tu pinche madre mocoso Órale Ah nada cheto ¿Cómo que Alex? No me hables así morro eh Estos morros igualados ¿Qué es esto? A la verga un pinche tornillo Seis... Dos... Cuatro... Seis... Dos... Cuatro... ¿Dónde está mi...? ¿Dónde está mi...? Oh... 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 Control... Control se me cayó... Perdón... Aquí está mi... Mi hoja para anotar Seis... Dos... Cuatro... Ok... Bien, 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 bien... Vamos bien, vamos bien... A ver si nos podemos pasar este pinche juego Inventario... You don't have any maps available Ok... All right... Uh... Pam... 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 Uh... A ver... ¿Cómo es eso? Ok... Inventario... ¿Qué parece ese botón? Examinar... Next... 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 Ok... Pensé que a lo mejor puedes grabar... Ah, mira, mira, mira... Un mapa... Parece como el mapa del hospital... Pues... Venga para acá... A ver... Ya está señalado donde dice... Josh... Ok... Lo quite sin querer... No sé cómo abrirlo... Así que... Ahí sí jalan todos los botones... Ah... Ahí está el mapa... A ver... Dice... Josh... Dice... Keep at... Ah... Ya, ya, ya... Estamos en el nursery... Ok... Vamos a pasarnos a este juego... La verdad... Me lo quiero pasar... Me lo quiero pasar, güey... No es por ser mamón... Pero me lo quiero pasar... No creo que dé miedo... La verdad... Puta madre... Sigo picándole a todo lo pendejo... ¡Abrele morro! Venga... Pinche morro está al otro lado... No vale el verga ese morro... Se ve como si se trabara... El pinche juego no ocupa nada, güey... Empata... Creo que ya había jugado este juego... Oh... No... Buenas noches... Buenas noches... Bien animado... ¿Qué ando, verdad? Chale... Pinche 14 de febrero... No vale verga... ¡Cállate, güey! Oh... ¡Hola, verga! Es un... Es un maniquí, güey... Piensa que es un bebé muerto, güey... Ok... Entonces hay un bebé muerto aquí... ¡Examinar! Parece un... Juguete de un bebé... Todo quemado... ¿Cómo habré llegado aquí? Pues quién sabe, hijo... ¡Hopover! ¡Uh! Tato es ninja... ¿Qué dice? No dice nada... Take it, take it... Ok... No tiene nada... Bueno, pues más o menos quería hacer estos videos de... Como veinte minutos... A... Tres horas... Para que se la pasen chido... El vato... No, no, no más veinte minutos... Porque luego se cagan... Y ni lo ven... Ni comentan ni nada... Piches mamones... No hablen, verga... Bueno, los quiero... Y... Y... Y por favor eso no podía pasar... Porque nunca me pasó nada, güey... Soy bien huevón... No había podido grabar... Porque pues tengo mucha tarea... Muchas cosas que hacer... Que eran los estudios... Primordial... Ehhh... Se ve el vato ahí, güey... Sin luz... Yo lo... ¡A la verga! ¡Que la pedo! ¡Hop! 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 Si me asusté... Si me asusté... Fue buena esa... Fue buena... Fue muy buena... Y esta Tony Sicarraxio... No fue... Un X... Chato... Le vale verga la vida... ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Ok... Ya he tenido más código... Yo creo... Salen castor... Ah... Pues vengo de aquí... Examina... Ah... Lo que decía de inventario... Ahí está... Pues pégalo, hijo... ¡Uh! Ok... ¿Qué, qué, qué? Ocho, ¿qué? Ocho, siete, dos... Ocho, siete, dos... Seis, dos, cuatro... Ocho, siete, dos... Ya está... Ya está... Ya se hizo... Espérate, espérate... Ahí sigue el morro... Ojo a tu pinche madre... Va a salir verga... Vamos... Vamos que te vea... Va a salir verga... Alex... Ya ves el número, eh... No me estás mamando... Seis... Dos... Cuatro... Ocho... Siete... Dos... Ándale, puto... Ya mamaste, eh... ¿Dónde vas? Sí, lo que dijo él... ¿Dónde vas? Pinche culo, eh... Muy vergas... Alex, Alex... Pícame las algas, güey... Parece... Un dibujo de un niño... Los tres puerquitos... Cerrado... Qué verga... Te tardas un chingo en girar, güey... Ah, mira... Primera persona... Hijo de su... A ver... ¡Oh! Ok... A ver... Hijo de la chingada... ¡Oh! Mira qué guapo... ¡Selfie! Parece alguien se la está chaqueteando aquí... ¡Oh! Ok... Qué asco... Mueran, cerdos... Mueran... No tengo armas, pero... ¿Dónde está ahí? Qué asco, güey... La verga... Pinchísimo... Loco... Creo que este es para grabar... Sí, es para grabar... Es como los otros... Como el de PSP... Ok... Ahí mero... Grábelo, tú grábelo... Sí, son las 3 de la tarde... Que tiene, hombre chingado... Me gusta grabar temprano... Sí, es 14 de febrero... Día del amor y la pinche amistad... La verga del amor... ¿Por qué está cerrado? ¿Hay alguien ahí? Sí... No, no hay nadie, mi hijo... Ok... 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 ¿Qué es eso? A la verga... Auntie típica... Oh, tengo un cuchillo... Ok... No se pegas... No se pegas la mamar... Ow... Cuidado, carne... No voy a hacer la mamá... ¡Adiós! Solo me gustó ese efecto del salencio Hay que decir el Leo Oooooooo Ooooooooo Oye oooorr Oye muchacha Que paso No te voy a matar Podemos salir Podemos ir a tomar algo Una chave Oooooor Uy, qué buen juego, cabrón Eh, 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 eh Espérate Primera cinta todavía, cabrona Estás mamando, ¿sabes qué? Toma la tit, toma Toma la tit La tit, tit ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me está gustando este juego, el chile Toto tiene pinche sueg Ok, ya Estoy pasando de verga Si es enfermeras Están tan buenas que no te dan ganas de matarlas Parece que está cerrado Pues sí, está cerrado, mijo Me está gustando este juego, todo está cerrado Ah, de verga Squeeze through Squeeze through Eh, qué pinchasco son venas Oh, me voy a divertir un chingo con esto de esquivar Este juego va a ser la mamada First aid kit Excelente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay alguien, hay alguien allí Hay alguien allí ¡A la verga! Ok Nope Josh 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 No tengo miedo, hombre No estés mamando De decir Ya, esto no quiere irse Porque tienes miedo No me está tirando barra Para sordearse Que se acabe el capítulo más rápido Pero no, no No No, no Eso no es verdad ¡Órale! Buenas noches ¿Qué está viendo? Ya sabía Por eso la rompí A ver, a ver, a ver Véngase Véngase Uh, tenemos dos Uh, dos Véngase, véngase 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 Uh, te estás mamando Ándale Solas Uh, uh ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Calla! Espérate Enfoca la otra, güey A ti también A ti también, morga ¿Cómo? ¡Al corazón! Directo en la teta O sea, hombre Se pasan de verga Se lo comió en el vato Ah, pero tengo que subirme La vida aquí, ¿verdad? No, es como Si te recuperas Ola ¿Cuál es el verde, güey? Ok Estaban viendo A ver, güey A ver A ver Me encanta como se avienta A ver No, no, no Hay tele por ustedes No hay tele No hay tele A ver Que pinche tele Que está hecha, güey No mames Güey, vamos a seguir No ¿Qué es eso? Ah, qué pinche Uh Pinche asco, güey Se ve feo Eso no Se ve asqueroso She's not here She's not here She's not here She's not here No está aquí No está aquí No está aquí Bueno, ya entendí, güey Está bien que no está ahí, güey No hay pedo No, no te había preguntado Como que era Esta raza Te quieren adelantar Todo el pinche juego Pinchas tramposas No hablen verga Ya, pues ya entendí Que se grabó, hombre Lo grabé como dos veces A veces siento que soy un poco desesperado Como ven No comenten nada Como que no van a comentar nada Pinchas morros No hablen verga ¿Qué es esto? Parece que está rota Todas están rotas No hablen verga Ah, dice Hay un fuerte calor Viniendo de esta Mamada Ah, ahora qué Genial Moscas gigantes Tómala Me dejan todos a mi Tómala Suéltame Suéltame Press dodge Ándale Déjame salir Déjame salir de aquí Porque hay tanta gente muerta Nunca había visto gente en Silent Hill muerta Se supone que tú estás solo En tu pinche Juego paralelo En la verga Pero luego Aquí no Aquí sí hubo gente involucrada Perdón Estaba checando el tiempo Luego me paso de verga Con los fiches videos Ya nadie los quiere ver Me aguito, carnales Me aguito No los ven Me aguito ¿Qué quieren que haga? ¿Qué? ¿Qué es eso? Anda, ahora Oh Para el hueso Quiero las vergas Ok Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Tenemos Tenemos dos minutos Nos sobran dos minutos Para que se acabe el fin Shibardi Ajá 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 No Ay, no seas mamón Ay, no Yolo No, no, no No, 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 no Puta madre, güey Esto me recuerda a pinche Allands, güey Que tampoco he subido video Puta madre Tengo que grabarlo otra vez Bueno, no sé si lo quieren ver, güey La verdad No quieren ver La verdad no sé ni qué quieren Porque ni me dicen Ay, pues su pinche coro Han hecho a la verga A ver, mija Contrólate 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 A ver, contrólate Ah, ya va Directo al corazón Es el especial De febrero Del pinche día Del Del amor Y la amistad Atacando el corazón No vale verga el amor No vale verga ¿Qué es esto? Examinar No puedo ¿Qué? No puedo pasar por esta puerta Está encadenada Ah, necesito consumir la llave Porque sale de inventario Inventario Vamos a la baisa ¡Mámonos! ¡Ay! ¡Qué pinche asco! Se veía un asquerosillo Eso, padre Esquerosillo Ay, qué puñal me oí Ok Ah, tiene la llave ¡Tiene la llave! Presta Para acá No puedo saltar No Squeeze through Squeeze through ¿Qué fue eso? Soy algo Operating Theater Este cuarto es igual a lo que he estado hace rato ¿Otra vez? ¿Yoshua? Oh, pincho Estoy copado, vete a la verga Quiero mi juguete ¿Cómo te llegas de aquí? Ah, me equivocé ¿Qué es eso? Oh, es un soldado ¿Hay algo que puedo hacer? ¡Cállate a Robbie! ¡Quiero mi juguete! No he visto ni juguetes alrededor de aquí Creo que no eres mi amigo Ok, voy a ver si puedo encontrarlo El morro Entonces parece que no eres mi amigo Chica a tu madre, güey Chica a tu madre, pincho morro Chica a tu madre Chica a tu madre, güey Chica a tu madre, güey Te voy a llevar tu pincho juguetito Quiero que la encuentre Nada más te mando a la verga Oh, aquí está, mira, para grabar Accesando a los juegos grabados Ahora vamos a grabar Grabado Sostado Buenísimo, bueno Nada más es que voy a dejar esta parte Del Silent Hill Homecoming Espero que les haya gustado Ya estoy de pinche regreso Digo, no tanto Pero sí voy a empezar a subir más ¿Qué es esto? Cuarto, 205 Paciente No está Lo vieron el otro día Confrontando a otro vato Bueno, es interesante Bueno, los veo en el próximo video Espero que les haya gustado Soy DeRose Y a la chat A ver, puto, vengase Vengase, cabrón Me metiendo hasta la madre Me metiendo hasta la madre Ya metiendo hasta la madre A ver, fíjate el chico morro A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me falta un código Me falta un Ok Ah, la morra Es el Elizabeth